Bueno, hombre, el plan es siempre ser lo más optimista posible, ¿no? Los planes hay que intentar ser optimista. Si es verdad que, bueno, que éramos conscientes que el inicio para nosotros era importante en Euroliga, la sensación de entrar pronto en el grupo de arriba, estamos haciendo una muy buena primera vuelta, estamos en una buena posición, pero yo creo que la igualdad de la Euroliga hace que no puedas, entre comillas, distraerte ningún día, ¿no? Vamos a Múnich ahora, probablemente en las quinielas previas, nadie pensaría que el Bayern estaría sexto en la clasificación a día de hoy, es un equipo que está jugando muy bien y somos conscientes que estamos en una buena situación, pero todavía queda muchísima regular season por delante. Bueno, el Bayern es un equipo, digamos que muy físico, jugadores muy grandes, muy polivalentes, que pueden jugar en dos, tres, cuatro posiciones, bueno, que son muy agresivos en las situaciones cercanas a Canasta, además viene con la moral alta después de ganar en Milán, con lo cual que sabemos que es un partido difícil. Un poco la sensación que íbamos a enlazar diez días de mucho trabajo, mucho esfuerzo, viajes, hoy es un día un poco para recuperar a la gente, estamos haciendo trabajo un poco por grupos, gente que tira, gente que hace un poco más de esfuerzo, otros que recuperan, otros que tienen que tratarse, tenemos tiempo hasta mañana, mañana entrenaremos y prepararemos el partido y en principio, bueno, pues es baja Felipe, por el golpe en la cabeza que todavía no está para jugar y en principio Melvin y Kuz se quedan, vamos con trece jugadores y mañana decidiremos.